Este ejercicio es muy similar al C, muy muy similar, las expresiones son las mismas, no vamos a hacer la interpretación gráfica, la representación, porque es un poco engorrosa y realmente no es necesaria, así que vamos a verificar si la composición de P en P es igual a P, o sea, si P de P es igual a P, si se da eso, quiere decir que es un proyecto, nada más ni nada menos. Bueno, a ver, yo planteo la primera, P, X1, X2, X3, es igual a 2X1 menos 2X2, x1 menos X2 y C. Respecto de la ejercicio anterior, acá simplemente le han agregado esto, la han hecho de R3 en R3. Lo que yo voy a hacer es cambiarle un poco los nombres, a esto lo voy a llamar I1, I2 e I3. Y ahora voy a aplicar, perdón, esto sería I1, I2 e I3. No hay una P acá, esto es directamente I1, I2 y I3, ya es el transformado. Voy a aplicar, para hacer la composición, el proyector, la transformación a todo esto y a todo esto. Entonces voy a decir que P de P de X1, X2 y X3 es igual, me salteo esto, a P de I1, I2 e I3. Voy a tratar de evitar la confusión que es muy fácil de sufrir acá, que a mí incluso me pasó en el ejercicio anterior, en el video anterior. La transformación de esto es, de acuerdo a esta expresión, miro esto de arriba, es 2I1 menos 2I2, punto y coma, y I1 menos I2. Punto y coma, sí, perfecto. Pero ahora, ¿qué me falta? Ponerlo en función de X1, X2 y X3. Y para eso, yo ya sé que I1 es todo esto, I2 es todo esto, e I3 que no aparece encima. Así que voy a hacer esa sustitución. Sería, 2 por I1, I1 es todo esto, 2X1 menos 2X2, menos 2I2, I2 es esto, X1 menos X2, punto y coma. Voy con esta, I1, esta componente, 2X1 menos 2X2, menos I2, menos X1, X1 menos X2, punto y coma, cero. Si ahora resuelvo, me queda 2 por 2, 4X1 menos 2X1, son 2X1, menos 4X2 más 2X2, son menos 2X2, voy bien. 2X1 menos 1, me queda X1, 2X2 menos menos X2 es, menos 2 más 1, menos 1X2 y cero. Y me fijo que, P o P, que es P de P de X1, X2, X3, coincide, es igual a P de X1, X2, X3. ¿Ven? Esto coincide con esto, quiere decir que es un proyector. Si ustedes buscan la matriz de la transformación, se los voy a dejar a ustedes, van a poder verificar que como es un proyector, A al cuadrado, o sea, A por A es igual a, es una matriz idempotente. Entonces, si es proyector.